Dice, se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo a 225 grados, lo voy a pasar a kilos directamente, con una velocidad de 100 metros por segundo, a lo que inicia 100 metros por segundo, y vuelve al punto de partida con una velocidad de 95 metros por segundo, 95 metros por segundo. Calcula la fuerza en el derrotamiento con el aire, se lanza una altura de 496 metros. Vamos a poner, la altura inicial, 0 metros, la altura final, 496 metros, este ejercicio es muy interesante. Si, 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 si. ¿La fuerza medida no está bien? Vamos a ver, la conservación de la energía dice que la energía inicial tiene que ser igual a la final. Aquí, ¿cuál es la energía inicial? Energía cinética inicial, más energía potencial inicial, tiene que ser igual a la energía cinética final, más la energía potencial final, más, dice que hay rozamiento, el trabajo de rozamiento. ¿Vale? 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 Ya, no, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? Si no hay otro. ¿Cuál? Gracias. 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 Vamos a hablar. Vamos a ver. ¿En el que potencial inicial? Si sale de abajo, no tiene verdad. Pero puede ser. ¿En el que potencial final? Si llega abajo del todo, también se ve. Pero aquí tiene que ser. La A que ya tiene que ser. Lo que es 1 mínimo. Por la masa. por la velocidad inicial al cuadrado que es 100 al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad cinética con la velocidad suela que si me diga que es negativa vale, le pongo menos 95 pero como está al cuadrado es positivo más el trabajo de rozamiento el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento entonces sería la fuerza de rozamiento es lo que debemos calcular este por el espacio recorrido ¿qué espacio recorrido? por esto me da la altura a la que llega recorre 495 para arriba 495 para abajo el retorno total es 990 vale, mira yo puedo calcular la fuerza de rozamiento para citar 0,125 por un cuadrado casi 1,125 por menos porque esto lo pasa que están en la cámara hola 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 estamos grabando bueno si queréis salido os podéis poner ante la cámara 2,15 3,183 2,157 y 4,157 90 y va a pasar un poquito de 190 efectivamente 0,2 ¿es que ya sabía que hubiera sabido hacerlo si todo o no? ¿por qué no? ¿cuál es el problema del pantalón? ¿cuál es el problema del pantalón? ¿cómo? ¿cuál es el problema del pantalón? ¿cáml? ... ... ... ... ... ... la fórmula tú la puedes escribir así o así menos trabajo de rozamiento igual a la energía final en la energía inicial pero si uno pasa el trabajo de rozamiento como inicial es algo que se gasta la energía inicial se gasta en la energía dinaminal más el trabajo de rozamiento pero es que yo prefiero escribir la moda de los signos porque me espero menos